cuando javier oñate habla todos hacen silencio hola qué tal bendecido viernes no estamos iniciando fin de semana bueno llegamos bien temprano pueden ver ese fondo la gente se preguntará dónde está javier oñate estamos en bucaramanga llegamos hacia las cinco de la mañana a hacer vueltas mire me acompaña el anfitrión don juan carlos armenta granadillo en instante estaremos reunidos con el secretario de cultura del municipio de girón porque ya en 15 días tendrá sus ferias y fiestas donde a propósito juanca buenas tardes tendremos grandes artistas en nuestro folclore claro que sí javier un saludo para todos los seguidores de las redes sociales de mi hermano javier en las notas del rey alí y luego estará del 16 al 21 de agosto celebrando sus ferias y fiestas y vamos a tener nada más y nada menos que a silvestre d'angón como gran figura concierto totalmente gratis de la casa de toro y a carlos centeno está la hora de celedón yo me enviola con camino carvajal con el sobrino con el sobrino camino carvajal saludo para don jorge y bueno vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en las ferias de girón 2017 bueno ya estamos aquí en la ciudad bonita buscaramanga no con ese con ese paisaje en instantes ya poco más adelante con el secretario de cultura del municipio de girón son mis notas del rey alí empezando fin de semana estas son las notas del rey alí